¡Roscho y graves! ¡Qué lindo! ¡Todos arriba, señoras y señores! ¡Terminó! Resoplidos, momentos intensos. Costó llegar hasta esta hora. No es gratis llegar al viernes a las 4 de la tarde. Un programa diario, un trabajo diario. ¿A dónde están? ¿Cruzando la ciudad, laburando en algún lado? Esperando que llegue el fin de semana porque la mejor época del año ya ha comenzado. Y para que empiece el fin de semana, tiene que haber un te pido mil, dicen en el arranque del viernes. De todo pasa, pero también tiene que haber una fiesta. Una celebración colectiva llamada Hashtag Chorigaves. Nosotros hacemos todo lo posible porque vos te lleves algo del otro lado. Hoy te pedimos que lo cuides a él. Que lo cuides a Elu con el Hashtag Chorigaves. Entrando a YouTube también, a verlo en vivo, a él. Dejando todo, con su magia, con su carisma, con su belleza hegemónica. Esa belleza que muchas veces es cuestionada por aquellos que no la tienen. Y quizás envidiada. Él es Elu y está por acá, ¿verdad, Elu? Estoy acá y estoy, la verdad, que emocionado por sus palabras. Gracias, Leo. Gracias de corazón. Yo no sé si la gente hoy nos va a acompañar. Yo creo que sí. Nunca sabemos, pero al final siempre están. Siempre. Hashtag Chorigaves, ¿no? Me parece que hoy es un día para ponerlo bien arriba. La sensación es que si hoy no tenés Chorigaves, no tenés este sol. La verdad es esa. ¿Qué quiere decir? Es verdad, Leo. ¿Ustedes vieron lo que fue el cambio de ayer a hoy? Es tremendo. Notable, clarísimo. Es un regalo del señor. Yo creo que sí. Ayer una lluvia, un día raro con viento y hoy este sol impresionante. O sea, ¿cómo llegamos a esto de que no esté ni siquiera en las primeras 30 tendencias, ¿no? Bueno, Leo, lo que pasa es que hay que ganarle a Republicanos de Morondanga. ¡Upa! Está bien, bueno, lo que vos quieras, pero ¿cómo puede ser que no podamos ganar? Hoy no podemos ganar. Si no está primero, derrota cultural. Hoy es una derrota cultural. Es que Rabina está. Me encantaría leer, no sé, mensajes. Che, te estoy escuchando de acá, de tal lado. Estamos acá presentes. Bueno, es momento de que en vez de retar a la audiencia, invitémosla a que con el hashtag Chori Gaves empiecen a inundar de amor a nuestro queridísimo Leo a este programa y a este momento celebratorio, Juan. Yo estoy leyendo mensajes del estilo, vamos, nene, los Chori Gaves, escuchan a todo lo que da. Ah, está pleno. En Pacheco, en Palermo. Lárgalo, lárgalo y se va para arriba, Leo. ¿Hay Chorizum? Hay Chorizum, arroba todo pasa 104.3 para encontrar el link al Chorizum. ¿Hay gente en YouTube? Sí, hay un montón de gente. Se meten ahí en YouTube, canal de Urbana Play. Si quieren mandar mensajes, saludos, denuncias, lo que quieran, ¿a dónde? 11-68-61-104-3. Perfecto. ¿La chiquita? En Twitch, en todos lados. Es impresionante. Claro, Leo, twitch.tv. Estoy muy feliz que les da el sol pleno. O sea, que van a bailar de lo lindo, ¿les parece? Dale, a traspirar. Escúcheme. ¿Saben quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Saben quién vuelve? ¿Quién vuelve? Vuelve la gente a la cancha, papá. ¡Vamos! A TR, métele cumbia. Hashtag Chorigaves, dale. Ahora está, morir. Me mueve solo el cuerpo. Todo bailando. Dale, 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 dale. Y agitando, ¿eh? No quiero a nadie sin agitar. No vale tirar cosas. Hashtag Chorigaves. Que no va a valer. No va a valer. Dale, pulvo. Recontra TR, dale, papá. Dale, que esto es pulvo. Pero manzana. ¿Esto? ¿Esto es pulvo. ¿Querés uno? Todo bailando. Bueno, tiré. Repiola. Dale, gato. Todo bailando. Gran jornada de viernes. Tenemos explotado el Hashtag Chorigaves. Así se baila, dale. Todo bailando. Todo cantando. Hashtag Chorigaves. Recontra TR. Mirá a Matías cómo está. Dale, dale, papá. Y súper clásico el domingo. Qué mejor previa que Chorigaves. Cinco de la tarde el domingo. Todo bailando. Los que están en el aeropuerto también, ¿eh? Que mandan mensajes a ustedes también. Están ahí presentes. Claro que sí. Mariano dice, dale, que arrancan los Chorigaves saludando desde San Bernardo. Vamos, San Bernardo. Qué lindo. Qué lindo, papá. Donde Juan va a pasar año nuevo, ¿eh? Vamos. Hermoso. Lo pueden encontrar en Hotel Bel Sur. Cuando quieran. Está muy lindo ahí. Me gusta San Bernardo, ¿eh? Está hermoso. Agustín Acupito dice, hola, Elu, aguante los Chorigaves. Eso que se prende. Todo bailando. Hola, Elu, una vez. Hola, Chupamiga. Hola, Carlos. No, no, no. No, 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 muchacho. Tranquilo con los mensajes. 11 68 61 104 3. En YouTube explota. El Chorizum está habilitado. Este viernes de primavera se baila bien a TR. A bailar. Y dale a Lu. Sebastián dice, en el microcentro. Vándale cumbia, Leo. Así es. ¿A dónde está el microcentro? Microcentro. Canta con este sol pegándote en el medio de la gente. Cuatro y cuarto. Vamos todavía, Leo. Chorigaves. Hashtag Chorigaves. Cuídenlo a Elu, el mejor de todos. Es nuestro. Y es argentino. Todos bailando. Dale, Gonza. Dame mecha, papá. Y un abrazo a Fer, el todopasero. Entrenando como siempre. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! Con Maya de Bowix. Con Emilce Pizarro. Nuestras bailarinas. En la tarde. Mirá, mirá lo que es ese Chorizum. Argentina y el Hombre Araña unidos. Vamos, vamos. Vamos, Chorizum, vamos. Impresionante. Ese cuarto hermoso. El Diego y el Hombre Araña. Gol a Grecia. Gol a Grecia y un mil. Gol a Grecia chiquitito. Mirá lo que es. Es Mateo Messi. Qué lindo. Cuarta tendencia, los Chorigaves. Vamos, Leo. Qué hermoso teclado tiene. Empezaron, empezaron. El Chili Fernández y el soy yo. El Chili. Así bailando. Crack, Chili. Qué lindo el salón de los pasos prohibidos. Extrañando a la Pantera, que la verdad hoy no está. Pero igual la queremos un montón. Parece que no viene hoy. No, parece que lo descubrieron. Ahí va. Y como dice, quiero todos cantando. Vamos, dice, mangas de camisa. Él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hace tu corazón. Ahora sí. Ahora sí. Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo. Cada palabra o detalle que me hace temblar. Qué lindo, Leo. Qué lindo. Y claro, lo hace temblar. Y es verdad. Y mi corazón me llama de verdad. Ahí está, mirá la hinchada de Boca bailando. Ahí va. Este fin de semana, hay superclásico. Atención. Pero me gusta que la gente no manda mensajes para bardearse. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién llega mejor? Hubo apuestas. ¿Alguien apostó algo? No podemos hacer. ¿Qué pasa? Hoy ganó la reserva de Boca, ganó 3-0. 3-0 ganó la reserva de Boca, un baile, le digo. Ahí va. Ahí apuesta. Así se baila. Vamos, que estamos esperando los chorigaves. Acá estoy llamando a todas mis amigas. Estamos todas distribuidas en Inglaterra. Qué lindo. Esperando los chorigaves. Un beso desde el mundo. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso bailar así. Todos bailando. Dice Betz, odio agarrar los chorigaves en el subte. No los puedo disfrutar. No, no se puede así. A Julián, café veloz en mano, dice, bailando. Alejandra, ¿qué esperan para que sea tendencia? Ya hay tendencia. Pero vamos por el número uno, ¿vale? Che, mucha polémica pregunta. ¿La Pantera Rota está presa por intento de hurto de vehículo? No vamos a hacer declaraciones. ¿Qué pasó? No vamos a dar declaraciones. No, no, no. No, no. ¿Hay un video de la Pantera Rota? Atención, atención. Es en vivo. No, la gente vio algo que nosotros... A ver, ¿qué está haciendo? ¿Aquí está en vivo? ¿Esto es vía coaxil? Está estacionando autos. Sí, aparentemente. Está estacionando autos la Pantera. Es un trabajo, viejo. Es un trabajo. Como lo encara ella, ¿no? Sí, sí. No lo difams. Claro que sí. Se está ganando la vida la Pantera. Tenemos que poner en blanco la Pantera. Aguante la Pantera. Hashtag Chorigaves. Tercera tendencia. Sigue subiendo. Vamos. Vamos, Leo. Claro que sí. Hashtag Chorigaves. ¿Cómo dices? Amar. Amar. Azul. Y yo me enamoré. Dale. Que no te pise un bote y Pantera. Lo único que te pedimos porque la gente no funca. Vamos, Chorigaves. ¡Qué viernes! Dale, dale, dale. Dice Matías, vamos los Chorigaves que salgo de laburo y me voy a jugar al beach tenis con la jaja. ¡Esa! ¡Dale! Me fui para el baile, me borraché. Miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. ¡Vamos, Leo! Me dio un pala, usaba un short y una tarquita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. ¡Qué construido! ¡Dale! ¡Cómo dices! ¡Ale! ¡Se suelta el león, Leo! ¡Qué vés! Todo bailando, dale, Chini. Desde el oeste bailando a terre. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¡Dale, dale, dale! Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¡Dale, dale, dale! A ver si dejan de tirarle cosas a Gachín y viejo y la suman al cuerpo de baile. Vamos, vamos, que se sume la tercera dama. Baila mientras filma y saca fotos. Dice Sebastián, vamos con la ser peligrosa. La pantera ya está rota, metamos un Rex en honor a Clemente. ¡A bailar! ¡Feliz cumpleaños al chino Luis Indre, parte de los pibes del toba, que te quieren un montón! ¡Beso grande, ahí está! ¡Dale, su cumpleaños bailando Chorigabe, dale! Me dejé pa' el paise y me emborraché, miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. ¡Esa! Me tenía falta, usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. ¡Y todos, todos, todos cantando, dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Amar! ¡Azul! ¡Cata Chorigabe y Zamba! ¡Así suena! La pantera rota ya está laburando en los alrededores del Monumental. ¡Bien! ¡Amor! ¡Me enamoré de esa chica! ¡Me enamoré! ¡El padre, el hijo y el amor! ¡Mirá, mirá, mirá cómo está esa familia! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá esa belleza bailando ahí abajo, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Puede venir al Chorizum! ¡Chorizum está bien! ¡Dame más, dale goza, Conti! ¡Cinco minutos y nada más! ¡Gracias, el gordo Luis, por Dios! ¡Cinco minutos y así verás! Quiero decirte que el hashtag Chorigabes es la tendencia número uno de la pre-pobreza del Monumental. ¡Vamos, bailando! ¡El gordo Luis! ¡Es lindo escuchar al gordo Luis en esta tarde de sol! ¿Qué pasa? ¿No te agarró la sed peligrosa? ¡Estás en otra cosa! ¡Dale! ¡Estoy, eh! ¡Estoy, eh! ¡Estoy para destapar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay algo para tomar! ¡A ver si alguien comercial puede brindar alguna solución a esto! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Chacho! ¡Una vez para Felipe! ¡Todo para ustedes! ¡Muchas chavales! ¡Sí, sí! ¡A ver si lo pidan desde adentro también, eh! ¡Hay que cuidarlo acá dentro también! ¡Mirá, desde Noruega! ¡Escúchan los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy bailando! ¡A mí no le ocurra alguien que ni se quiere bailar! ¡Grande Noruega! ¡También bailando en todo el mundo, eh! ¡No, no, no! Y ahora muy... No están en horno, pero les gusta jalar. ¡A bailar! ¡Dame cómo dice! ¡Cinco minutos y nada más! ¡Cinco minutos y así verás! ¡Canta, Leo! ¡Eh, sí! ¡Es mi pasión! ¡Yo quisiera haber sido cantante y no pudo! ¡Vamos, Leo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Nunca es tarde! ¡Nunca es tarde! ¡No! Me gustaría, la verdad es que es un desafío que tengo por delante. ¡No te vayas, no! ¡Venga! ¡Me pido de rodillas, no me des tu avión! ¡Esa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pintó el boliche en la casa! ¡Y ahí sigue! ¡A bailar el chamamé! ¡El forró! ¡Esa! ¡Venga! ¡El forró! ¡Y eso está todo empañado! ¡Eh! ¡Eh, lindoleo! ¡Gracias! ¡Primera tendencia a toda la Argentina! ¡Dame más, Gonzá! ¡Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí! ¡Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí! ¡Hoy te vi con él! ¡Dale, chile, aquí está! ¡Eso es mi campeonía! ¡Eso es mi campeonía! ¡Eso es mi campeonía! ¡Dale! ¡Hoy te vi con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos! ¡Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos! ¡Estuve con él! ¡Baila, Chorigales! ¡Casta, Chorigales! ¡Seguimos leciendo Twitter! ¡Fernando dice hoy la terraza de Núñez! ¡Vamos a festejar asado vino Fernet! ¡Vámonos, muchachos! ¡Fer de la rolejería! ¡Dale, papá! ¡Se viene el clásico! ¡Se juega con público! ¡Levanten la mano los que están vacunados! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Con muchos mensajes! ¡Lichando tanto por Boca como por River, Leo! ¡Me gusta, eh! ¡Me gusta eso, eh! ¡Me gusta que más allá de la música y de todo entiendan que para ir a la cancha hay que estar vacunado, eh! Así que, si tenés ganas de volver, vacunate. Aplicación Cuidar y ahí nomás empezás a llenar todo el formulario. Una vez que lo llenaste, te va a aparecer en la actualización de la aplicación Cuidar una doble solapita. O sea, te embarcaste en esta explicación. Pero es importante. Un poco larga, eh. Doble solapita. En esa solapita te va a decir autorizado para eventos deportivos. Es cuando la chica estaba bailando y te sabés que podemos hablar de Latinoamérica. Es que... Quiero saludar a Jonathan. A Jonathan y la fumeta peligrosa que también arrancó junto con la sed. ¡Un abrazo! ¡Qué lindo, eh! Saludos, denuncias, besos húmedos, me dice, para Fabián y Ticho. Los cromos, las crospiteras, majotes, San Justo. ¿Qué pasa, muchachos? Están todos como locos acá. Tranquilo, Luisito, abeja, bufa. Abrazo grande ahí con toda la monada arriba del auto, eh. ¡Mirá la pantera! ¿Qué pasa con la pantera? ¿Qué es ahí en la calle? Ahí con los autos, ¿no? Pero ya están estacionados ahí, no está estacionando nadie. No está estacionando, ¿qué le pasa a la pantera? Ah, pero mirá... ¿Qué está chequeándolo dentro de los coches? ¿Pero qué chequea? ¿Cada auto si está cerrado? Es una falta de respeto en la pantera del bloque. Está clarísimo lo que está haciendo. Si se fija aquí adentro, después chequea si lo están mirando. No, 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 cambienle la remera cuando venga o denle otra, porque así se va a dar cuenta todo el mundo que tiene la del bloque. Ahora, ¿están tratando de abrir ese auto? ¡No, no! ¡Abrí el auto! ¡No, no, no! ¡Abrí el auto! ¡La alarma, la alarma! ¡La alarma, solo la alarma! ¡Estaba choreando auto! ¡No, no, por favor! Por favor, pantera, salí de ahí. ¡Dame más, Gonzalo, dale! Todos haciendo un pasito, ¿eh? Y los Ávila llegan para bailar. Así. ¿Es serio, los Ávila? ¡Qué sonido! Así suena. Todos, los Ávila. ¡Granco! ¡Y no me abandones! ¡Vamos! ¡Ahí va! Hay que pegarle el aplauso, ¿eh? ¡Ahí va! Todos, bien arriba. ¡Así se baila! ¡Para esquina! ¡Dale, dale, dale! ¡Con idea, dale, dale! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡No me dijeron! Ayer llovía y hoy sale el sol porque hay Chori Gave. ¿Y qué te parece, papá? Mañana, 23 horas en vivo, F Nacional, con el Chelo Benedetti y toda la banda. Él lo dedicó a estos primeros Chori Gave de Primo, que era mi sobrina Martu de Munro. ¡Esto es mi vida, sabes que te quiero! ¡Entrégame tu amor! ¡Muy bien, Clemen, muy bien, Clemen! ¡Siguiendo ahí, eh! ¡Abrón, papá, salió el humo! ¡No me abandones, no! ¡Esto es mi vida, sabes que te quiero! ¡Entrégame tu amor! ¡Casi se bailan los Choriades! ¡Abrón, papá! ¡Vamos, Chai Rojo bailando así! ¡Vamos! ¡Dice que mañana no bailemos en el Amalfitani, ¿no? ¡Ahí está, Lichadis de pendiente! ¡Aguáte, Chai Rojo! ¡Va con alguien atrás! ¡Eres tú el calor que le da vida en vivo a mi corazón! ¡Sabe que te amo y te deseo amor! ¡Te pido, por favor, no me abandones! ¡Eres tú el calor que le da vida en vivo a mi corazón! ¡Dale, mamá! ¡Afulbo, afulbo! ¡Dice Máñez de Córdoba! ¡Vamos, que se baila mientras laburo cortando el pasto del coronel Vidal! ¡Vamos, los Choriades, los abrazos a todos! ¡Y así se baila! ¡Traela algo para la ser peligrosa, Matías! ¡Es un escándalo esto, viejo! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡El de la barra se copa! ¡Y viene Mías en una nueva edición de Los Tres Gaves! ¡Haciendo la previa del Superclásica de Boca River! ¡Qué linda, qué linda, pero qué linda! ¡Así! ¡Afulbo! ¡Dame, dame, dale, Onza! Y esta es la Santa Feria con Paul de Rivas. ¿Qué pasó? Y algún día volverás. ¿Cómo sería? Porque en portugués la saben todas. ¿Qué pasa? Te digo una cosa, no conseguiste nada por esta mano. No había. Fui a la heladera, no había nada. ¡No! ¡No podemos hablar con Paul de Rivas! Pero, Matías, ¿suena la lampada? ¡Suena la lampada y vos estás volviendo! ¡Es la lampada y vos estás volviendo! ¡Es la lampada, es la lampada! ¡Es el baile prohibido, Matías! ¡Así la Santa Feria, dale! ¡Todos los que van a la cancha, que lo canten! ¡Tranquilo! Amor eterno a Maya Skywalker y sus movimientos prohibidos. ¡Maya Skywalker! ¡Muy leía hoy! ¡Están los rodetes de él! ¡Recordando el amor que un día nos supo cuidar! ¡Cómo dice Leo! No, 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 porque ahora cantamos de otra forma. ¿Cuándo levanta? Que no levante. Es buena la acústica, ¿eh? Pero un sacrilegio. Es un sacrilegio. Lo que pasa es que cuando levanta, te cambia el ritmo, ¿eh? ¿Cómo que me cambia? Viene con apoyadita, papá. ¡Todo bailando! ¡Así, papá! Y ahí, ahí, me gusta cuando empieza a sonar. ¡Cumbia! En Cholidades. ¿Cómo dice? ¡Que nada de la telebuquedad! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Llorando, etara! Acá el grupo de... ¡Saltando, etara! Como todos los viernes, palmas, 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 dice la abuela. ¡Embraga, embraga, embraga, embraga! ¡El muñeco, el muñeco! No se puede hacer más lento. ¡Ahí va, papá! ¡Pero ahora dejando el ritmo! ¡Así con la Santa Peria, papá! ¡Llora, llora! ¡Prasón! ¡Toda la cumbiera con las palmas! ¡Toda la cumbiera con las palmas! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Todos bailando! ¡Porque estos son los chorigaves, papá! ¡Vámonos, chorigaves, papá! ¡Qué lindo, Leo! ¡Venga el gol! ¡Vamos! ¡Qué lindo esto, eh! ¡Hasta el chorigave, primera tendencia! La cantidad de mensajes que hay, Juanito. ¡La cosa de locos! Saludos denuncias para la jefa de Luznida, mi pareja, que es alta gorra tóxica. ¡Renuncia, amor! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Todos bailando! ¡Cheri, cheri! ¡A de Mariruana, play! ¡Dale! ¡Vana, play! ¡Qué locura, por favor! ¡Todos pasistas, hasta la muerte, gritando la gente! ¡Viene a TR! ¡Así se baila! ¡Dame los saltos, cumbiero, papá! ¡Y ahora sí, eh! ¡Todos cantando en el estribillo, donde quiera que estén! ¡Así bailando! ¡Ay, cambia el embals, que empiezan los chorigames! ¡El ritmo! Homero Swanson. ¡El gallego Cipriano está enamorado de Maya! ¡Quiere que venga a casa Mickey! ¡No, no, muchachos! ¡Así no se puede! ¡No se puede cómo está el gallego, escabeando pernet con coca en Docsudo! ¡Vale! ¡Baila, Maya! ¡Baila! ¡Emi Pizarro! Decís Docsudo y estoy pensando en la Pantera. ¿Está bien? Sí, pero la Pantera no está. ¿Seguirá corriendo? ¿Qué barrio está? La Pantera no está. No sé dónde estaba cuidando autos. ¿Era cerca? ¿De qué barrio sos, Pantera? Para mí es de Almagro. Dice Federico, vamos Leo, que volvemos a la cancha al entrar al AKD. Ahí está. Y entonces, ¿cómo canta? ¡Dale! ¿Y cómo dice? Y todos dicen. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. ¡Mándale cumbia! Y si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar. ¡Aguántelos, querida, Beleito! ¡Dale, Dibu! ¡Te mando un... ¡Abracera! ¡Te abrazo! ¡Dibu! ¡Qué lindo tenerlo! Rehabilitado completamente, Dibu. Saludo denuncia para Luisito, que ya le levantaron la perimental y ya puede volver a la cancha. Yo estoy haciendo lo que hace Matata con la máquina de humo, pero no es una maquinona lo mío. ¿Qué es eso? Abande los chori y el pasolita querido. No, 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 pará, 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 no me gusta nada. El humo es de los chori, el humo es de los chori. Ustedes saben que yo estoy en otro lado de la vida. No ensucien, no ensucien a los chori. Más allá del tema que se viene, yo siempre estoy en el otro lado de la vida. A ver, ¿cómo era Pídemela? ¿Cuánto era? Pídemela Luna. Pídemela. ¿Y te la bajaré? Pídemela. ¿Cómo es? A ver, ponme, ponme, pídemela, pídemela. La pantera, pide la pantera. Ahí va, pídemela. Pones a Conti, que la puede estar en el aire. ¿Veo la hora de ir a la cancha o no? Para Fernandito Blanco, dedicado. Para la gente del Bicho de la Paternal. Para Fernando Gago, dedicado. Este, perdón. Este es Pídemela. Un abrazo. Mirá el la mantera. ¿Qué tiene en la mano? Dejó todo lo que tengo que hacer. Y al campeón le voy a ver. ¿Va te lo oyendo algo, eh? Está entrando, está entrando a la radio. Con algo en la mano. Ay, qué me gusta. Y le puma la boca. ¿Qué locura? Tiene algo, eh. Tiene algo cuadrado en la mano. Que te lo pago a River Press. ¡Ale! Dale, 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 dame un papel. Dale, 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 dame uno de pies. Yo toda la noche tengo que ver. Dale, 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 dame un papel. No, 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 no. Dale, 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 dame uno de pies. ¡No, no, no! Entrando a la emisora, la Pantera rota. La van a reconocer a la Pantera. Si me quiero morir. Mirá el tiempo corriendo, eh. Está escapando de la ley la Pantera. Esa camisita de Milce que se está desagluchando. Me está volviendo loco. Es una escalera de Milce. Aflojá de Milce. Aflojá con las transparencias. Un botón, un botón. Ahí va. Todo bailando. Como dice, de vida en la cancha. Dejo todo lo que tengo que hacer. Y al campeón le voy a reer. Re loco en la cancha. Acá los labrones. Dice Pérez, saludo de Riva. Para el chino que no me quiere fiar. El envase de birra. Dale, bolsa de traición. Dame más, dame más, dame más. Los Chor y Gaves, como usted quiera. A mi amigo el Tano le gusta la pata. Esta es el premio de los Chor y Gaves. Dale, dale. Decide, decido y nunca dice basta. Vamos, cantan los pibes. Chicago, a ver, dale. Consume ravioles toda la semana. Primera vez que sube de los Chor y Gaves. Para los que se ve noche y de mañana. Para los pibes de Matadero que lo pidieron. Ahí va. Tano de la familia. El Tano Pastita. Así está. ¿Esto es Flor de Piedra? Esto es Pibes Chorro, papá. Ah, será más de Flor de Piedra. Después te voy a dar algo de Flor de Piedra porque tengo un asunto pendiente esta semana. Pibes Chorro. Opa, Pibes Chorro. ¿Qué pasó? Acordate lo que pasó, que lo conté. Va dedicado para ese. Hoy, el policía que quiso detener. Hay que agrandar la historia. Claro, 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 claro. Claro que sí. Su pecado. Mirá. No reconocerlo. Pibes Chorro con el nombre del mejor artista. Ariel el Traidor. Exactamente. Anonymous. Tocando. Ay. Anonymous. Vamos. Hoy confirmaron que tenemos home office indefinido. A festejar con los Choriabi. Dice Lourdes Álvarez. Primavera, más viernes, más segunda de AstraZeneca. Se festeja fuerte por acá con los Choribabes. Es de Córdoba, capital, Gonzalito, Gijena. Ahí va. Dale, papá. Me gusta la pata. ¿Y cómo dice? Sí. Se me sirve, se sirve, nunca dice bata. Dale. Consume ravioles toda la semana. Llegó la pantera rota. ¡Casta actualidad de miedo, Panela! Junto cuando suenan pibes chorros. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Qué cosas? ¿Pantera? No. Eso es estereo. Pará, pará. Primera tendencia en toda la Argentina y, amigo, me caes con esto. No, mirá, no. No, cayó con los estereos. Es un escándalo. ¿Qué, para mí? No, bien. Mira que regala un estereo. ¿La compraste en buena ley? Sí, en calle Libertad lo compró. Mirá, ahí está, mirá. Pichame una cosa, Pantera. Te vimos abriendo autos y te caes con dos estereos. No, no. ¿Caes con dos estereos? No, no. Para seis CD. No, de verdad. Seis sí entran ahí. ¿Es un regalo o los está vendiendo? No, no puedo creer que vengan. Esos cables están todos cortados. No, están todos cortados. Es un escándalo. ¿Qué hizo la Pantera? Este está en buen estado, ¿eh? Pero no era que era trapito que estaba cuidando coches. Yo entendí eso. Es muy arriba. No, no, pero ¿cómo? Demasiado la Pantera. Pantera. Pantera, no puede ser. No, no, no. Esta Pantera me está descocada. Es el cablerío que me dejó. Esto lo arrancaste a la patada. El mío fue más prolijo. Este quizá lo robó a punta de pistola. Me parece que en el turno tuvo más tiempo. ¿Vos pueden chequear que no tenga ninguna gotita de sangre? Ninguna y eso. Yo no puedo creer. No, no tiene, no tiene. Mirá, el humo, el humo. Le estira la Pantera. No, cuidado. Se descontrola con el humo. No, no, no. No, no, no. No le gusta, no le gusta. No, no, no. Se preocupa con el humo. Le hace daño el humo. Llega Adrián y los dados negros. Tarjetita de invitaciones. A todos los que pidieron Adrián. Y los dados negros. Esto es solo el chorigabe. Ya está el chorigabe en la Pantera. Pantera, ¿eh? Sos vos, Pantera, sos vos. No te enoje. Pantera, te están reconociendo. No te enoje porque sos vos. Sacate. Soy yo. Se reconoce. Se reconoce la Pantera. Mirando la tele. Ah, mirá. Qué momento. Mirá cómo sale ella, mirá. Se reconoce. Es que se ve en la tele en un supermercado. Pantera, vení. Pantera, vení. Vení que te van a reconocer. Vení. Símbolo para los nines, ¿sabía? Vení, cambiate la remera que te van a reconocer. Ay, Pantera, Pantera. Se van a reconocer que fuiste el que te choreaste en el estereo, Pantera. No aprendes más. Vení, Pantera. Yo no tengo nada que ver. Ahí Clemente tiene dos. No, 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 no son míos. Este no es mío, ¿eh? No ha arrancado la tele. Todo bueno, no. Hola, Pato. Bueno, igual te saludo, pero no estoy de acuerdo con que te chorees. ¿Cómo hizo para viajar a la década del 90? No te lo choreaste. Sí que no te lo choreaste. Ah, sí, yo veo. Pantera. Cada letra que hay de ti, parte, parte, mi corazón. No, no, Leo. No la va a hacer, no la va a hacer. No puede ser, el trato no puede ser así. Vení. No puede tener esa. Vení. ¿Hay una tensión? ¡Soy tu dueño, vení! Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Y mientras que está en chocada, de súbilo, súbilo, súbilo. Séntate, quiero que reflexione. Lo que sí, séntate. Reflexiona del chorio. Reflexiona. Está mal. Vos eres una persona de bien. ¿Qué te está pasando? Cambiate la remera que te van a reconocer. Ponete la del bloque de hoy. Te van a reconocer. Se va a cambiar la remera a la pantalla. Anda, anda al baño. Se va a pensativo, ¿eh? No, no lo mandes al baño. A pensar al rico. Porque en el baño tiene las recaídas. No, pero me da bronca que se haya convertido en esto. ¿Me entendés? Perdóname, pero si sos el dueño, sos el responsable. Sos el encargado. Sí, pero no puedes traer estereos tan viejos, muchachos. Ahí con pantalla ahora. ¡Dame más, dale! ¡Dame más! ¿Y qué pasa en el chorizú? La agarramos distraída, mirando para abajo. Saludos para mi jefa de busque. Que se pague la birra al salir. Y llega el grupo Trinidad haciendo el corazón partido. Ataja a Armani. Y sin tres, que la vida no hay bien. Y que no se ve bien. Qué lindo, Leo. Qué romántico. Qué romántico, ¿verdad? Qué romántico. Algo queda entre nosotros dos. Qué solazo, ¿eh? ¡Mierda el dolor! ¡Y estamos bailando! ¿Cómo dice? Sí, me afanaron en el estéreo, loco. Agárrenle esa pantera. No, me afanaron en el estéreo. Agarra, agarra. No, es un escándalo. Es increíble, es eso. Que no pudo correr alguien que tiene cuatro pezuñas. Hermosísima bola, el muchacho. Qué lindo, cómo se baila. De cuando se avalio, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? Así de vince, así vaya, bailando. Hashtag Chori Gávez. Primera tendencia en toda la Argentina, mandando. La cantidad de mensajes que hay, Juan Chimbo. Tremendo, tremendo. Bien, tranquilo, Sebastián. Qué manera de bailar. Ah, bueno. Puntos de verdad. Che, qué paroles tienen, boludo. No se puede... Ay, ay. A ver, cantate una vez. Ponemos una de Elvis Crespo para que bailen nuestra canción. Ponemos una de Elvis Crespo, a ver. Momento de glamour total del barrio de Elvis Crespo. Claro, porque como Elvis Crespo es de Villa Crespo, precisamente Sebastián Gávez va a bailar un poquito. Es el Elvis de Villa Crespo. Por más que no escuche, vos escuchá. Hacé, hacé, hacé que te mueves. Ahí va. Con Elvis. Estos son los chorigaves. Le janto todo, ¿eh? Le janto todo. Julieta y Sebastián. Sí, está bailando muy rápido para cómo va la música, pero está bien. Uy, qué fuerte, igual. Estás bailando muy aterre, porque él está esperando escuchar. Está bien. Baila por instinto. Baila por instinto. Ahora sí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. ¡Aguanta! Y bueno, Don Rito. Con alcohol secreta 30 para despejar cualquier duda de COVID. Ahí va, ahí va. Con fermeras. Eso. Y mirá si de arremetida ascendemos, ¿eh? Ahí va. Ojo, eh. Ojo, que si ganamos más rock a quien te dice. Dale. Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar. Lamentablemente lo recordamos por otra cosa. Esa. Argentina, Portugal, el domingo 2 de la tarde. Puchal. ¡Vamos, Argentina! Están los pibes ATR, escuchando y siguiendo. No te olvides de su promesa, Leo. Le queremos. Sí, vienen acá todos. Vamos a desearle. Vivo motivacional, dale. Vamos, Argentina, domingo, carajo, vamos. Vamos. Que se puede, que se gana. ¡Dale, que se gana! ¡Vamos, Argentina! Argentina, 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 Argentina. Qué emocionante. Así, dale, 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 dale. Ahí viene la pantera, se cambió la pantera, ¿eh? Se puso la otra de Don Tzu. Para que no lo reconozcan, está muy bien lo que hace. Estos son estrategias que tenían. Se está lejiendo la nariz. Ve la nueva del bloque, qué linda es esa. ¿La mandaste al baño? Es una locura. 10 minutos quedan, dale, París. Ah, sí, 10 minutos. Para vos, que te quisiste hacer el loco en la cancha. Para vos. Olvareate, polvareate, 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 polvareate. Muy linda remera, ¿eh? ¡Hala! Un acerte, policía. Señoras y señores. Vamos, flor de piedra. Así. Así, papá. Así se baila. Policía. Policía de Olvoy. Para vos, para vos. ¿Qué te quisiste hacer, eh? No te dan hasta, ¿eh? Te la vas a volver a cruzar, Leo. No importa, pero está mal lo que hizo. Sí, está muy buena. No, no lo puedo creer. Pues ya no sos el vago, ya no sos el ator grande. Al que los pibes, ¿cómo lo llamaban? Al que los pibes, lo llamaban el picante. Qué lindo. Ahora sí, Pantera, nadie te diró. Ahora te llamas, botón. Qué estampado, ¿no? En el frente, hermoso. Ya me estás, barco, todos los inmigrantes. Los inmigrantes. En el estadio, los inmigrantes. Los inundados, la gente del bloque, dale. De ponerta, de malero, de malo. Gracias, acerquitos y a toda la banda, dale. ¿Cómo lo dice, Leo? A la vid, de vinter, dale. Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. ¿Cómo dice? ¡Todo canto! ¡Ay, eso se soltóle el pelo! Esto se está poniendo bueno. Más de 15.000 personas, leo YouTube. Más de 15.000, que sean 16. Dale, váyense YouTube. Urban Update, ¿cómo dice? Sos un botón. Nunca vi un policía. Tan amargo como vos. La pantera me regaló flores, pero creo que fue anchoreada, ¿eh? Sos un botón. No importa el gesto, Nilsen. Mirá como sacan una bebé y ponen un perrito. Y ahí están todos. Mirá los hinchas. Y la canción va junto, no con los niños. Alguien está asustando a alguien ahí. Sí, la nena no quería. Dice Guadalupe, franquera. A mí también me falta el estadio. La pantera se busca y no se encuentra. Ahí hay un perrito, salchicha, virás. Pará, pará, pará. Se perió con la caramelera, se perió con la caramelera. No te enojé, no te enojé. No te enojé, no te enojé. Pará, no te enojé. ¡Uy, qué fue! ¡Uy, qué fue! Se enojó la pantera, ¿eh? Opa, opa, opa. ¡Dame más, dale, Gonza! Yo ya te dije, lo mandaste al baño y vuelve enojado. Y hay una... Una premia en Miami con Julito a la cabeza bailando. También con Chori Gaby. Vamos, Julito. Dale, Pantera, que el domingo volvemos a la cancha. Dale, Pantera. Vamos a ir al loque, che. Dale, dale, che, la gente, ¿cómo está? ¿Cómo estaba la gente al diante hoy, eh? Ahí está, ahí se vio. Haciendo cola para ver el puntero del Nacional. Dale, mira cómo baila la parte. Recién se vio, se vio en la tele y se emocionó. Mirá que la gente está bailando en la pisedora. Ahí va, mirá, ahí está la pantera, ahí está, ahí está la tele. Ahí está. Se pone como loca la pantera porque se ve en la tele. ¡Efócala más! Ahí está, mira la pantera, mirá, mirá, mirá. ¿Qué es tú? La culpable de mi sufrimiento. Dale, mirá, estás ahí, Pantera. ¡Ah, qué felicidad tiene! ¡Qué contenta que estás aquí! ¡Qué lindo, todo el tiempo! ¡Qué lindo, no nos confundimos en la pauna, eh! ¡Jorge, la pauna! ¡Vamos todavía! Pero ya verás, tú no pagarás. ¡Qué peligro de extinción la pantera! Sí, claro, no quedan muchas, eh. Pero ya verás lo que es el amor. Cuando sufras mucho, como su sufrir yo. ¡Temón, temón, temón! ¿Y cómo canta la gente? ¡Ya lo verás! ¡La pagarás! ¡Cuándo tengas sentidas, qué sentido yo! Para Vane y Luqui, que se casaron hoy, primero de octubre, felicidades. ¡Cabochorí, buen viernes! ¡Dame más, dame más, dame más, dame más! Dice Gavita, dale que mañana vuelvo al Palacio, al Tomás Adukó. Larga vida, eh, Lu. ¡Qué grande el Palacio, eh! Se va a poner a pleno y banda 21. ¿Se quiere robar la tele? ¡No, no, no! ¡Pará, no, 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 no! ¡Pará, no, 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 no! ¡La pantera se quiere chorar la tele! ¡Para un poco! ¡Para, no, 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 Pantera! ¡Viene Agustín Corriti! ¡Viene Agustín Corriti preocupado! Agustín Corriti, pará, pará, tranquilízate. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, te estás armando, Pantera! ¡Te estás armando! ¡Vas allá, pero nunca te encontré la voz! ¡Qué lindo, Leo! ¡Vota 21! ¡Alguien se va a pagar! ¡Como dice Leo! ¡Sí, se animaremos! No hay fuerzas alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vamos? ¡Aire de sus casas! Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Qué visita la de Banda 21, eh! ¡Inolvidable! ¡Recordemos! ¡Qué tremendo sol hegemónico tenemos sobre... ¡Impresionante! ¡Vamos con los chorigaves, papá! ¿Y sigue? ¡Acá desde Claipo, desde el barrio de Nacho Sosa! ¡Esa! ¡Tendencia! ¡Qué, papá! ¡Número uno, no se cae, no se baja! ¡No se cae, porque así estamos! ¡Está Leo! ¡No se cae! Acerquito Jiménez bailando también Incha de San Lorenzo El Chorizú El domingo en el Monumental El Super Hay gente que pide lugares muy buenos Para hacer la fiesta de los chorigames Me gusta Ahí va, dale Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar Tu mente frente a mi Que tu corazón Diría que sí ¡Esa! ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? Vamos, la historia de En auto me cruzo de frente con gente Parariendo las mismas canciones que yo Para todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca ¡Ay, cómo está sufriendo! La culpa es de su hijo ¡Qué mal se está portando! Todo el mundo comenta Su forma de bailar ¿Cómo le gusta el baile? ¡Al hijo de cuca! ¿No le gusta el trabajo? ¡Al hijo de cuca! Él vive de la calle El hijo de cuca No le importa un comino Al hijo de cuca Dice Agustín Esca A bailar ¡Así se baila! ¡A pochito la pandela! ¡Cómo le gusta el baile! ¡Al hijo de cuca! ¡Todo bailando! ¡Al hijo de cuca! ¡El hijo de cuca! ¡Escuché el hijo de cuca! ¡Cuidado! 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 La verdad que hacía falta Gracias por cuidarme Enorme Porque acá no me cuidan Enorme, pandela Enorme, gracias De verdad Igual somos seis Pero está bien Bueno, bueno, bueno ¡Cuidado! ¡Alma vez un escándalo! ¡Está bien! ¡No, no! ¡No te escales! ¡Udíela a todos! ¡Vení por acá! Vení por acá ¡Aparece a la cedera! ¡Muchabra cosa! ¡Aparece a la pared! ¡Choreate un cuatro cabrón! ¡No te chores! ¡Dale! ¡Mira donde esconde los matos! ¡A la calle! ¡Esconde el hijo de Cuca! ¡Esconde! ¡A dejar todo, Matías! ¡A dejar todo! ¡A bailar! ¡Con toda! ¡Vamos vos, Carolina! ¡Dale, descontrolate de la patina, dale! ¡Descontrolate toda, dale! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡A la noche me fui con los pibes y pítonle el control! ¡Me di toda la noche al escabio! ¡Y sin querer tragué demasiado! ¡Me puse de estado! ¡Ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y bien, descontrolado en la puerta! ¡Así ya no! ¡Uy, quiere robar! ¡Quiere seguir robando la patina! ¡Ese! 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 ¡Ese va la cabeza! ¡Es ahora! ¡Dale, vieja, dale! ¡Cérrame la ventana! ¡Préndeme el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Y háblame el tipo doce y media cuando pinte el hambre! ¡Dale, vieja, dale! ¡Cérrame la ventana! ¡Préndeme el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Y háblame el tipo doce y media cuando pinte el hambre! ¡Oh, oh, oh! ¡Alegría de la Pantera, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La Pantera en libertad! ¡Gracias, Pantera! ¡En serio, corazón! ¡Recuperada, rescatada, desparasitada! ¡Gracias, de verdad! ¡Pantera, pasate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A ver! ¡Venís, juguemos un piedra, papel o tijera! ¡Venís, mientras bailamos! ¡Un piedra, papel o tijera! ¿Qué no te animás? ¡No tiene dedo! ¡No tiene dedo! ¡A ver! ¡A ver, Juan! ¿No puede jugar o sí puede jugar? ¡A ver, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Le di toda la noche al escadero! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Empatamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gracias, Pantera! ¡Me quiero más tiempo! ¡Dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi vieja sermoneando en la puerta! ¡Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza! ¡Dale, vieja, dale! ¡Cérrame la ventana! ¡Préndeme el aire! ¡Traeme una botella de soda grande! ¡Y hablame tipo doce y media cuando pinto el sangre! ¡Dale, vieja, dale! ¡Cérrame la ventana a prenderle el aire! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Cérrame una botella de soda grande! ¡Y hablame tipo doce y media cuando pinto el sangre! ¡Qué livianita es eso! ¿Pero dónde va con eso? ¡Cuidado! ¡Vamos, que se termina, amigos! ¡Se termina, papá! ¡No, vamos! ¡Chau, chau, vieja! ¡Dale, dale! ¡Cérrame la ventana a prenderle el aire! ¡Cérrame la botella de soda grande! ¡Se cae la vaca de agua! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Cérrame la ventana a prenderle el aire! ¡No nos vio a nadie! ¡Pantera, se da la fuente igual, eh! Que te está robando la cosa y la de casa ahí. La pantera no roba, todo ha prestado, ¿eh? ¿Hay un cierre, Leo? ¡Gracias, gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias por todo, en serio! ¡Se terminó! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Larga vida, Choli Gaves! Tendencia número uno en la Argentina. ¿Termina así? ¡No, terminamos velando, pa! ¡Y dale! ¡Dale! ¡Y así terminamos! ¿Cómo vamos a terminar? ¡Bailando, dale! ¡Qué días fatales! ¡Tomá, papu! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Para vos! ¡Besá! ¡Vá a tener este viernes, dale! ¿Viste ropa de primera? ¡Exacto! ¡Todo bailando! ¡Anda llevando! ¡Gracias a todos! ¡A Mati Pérez García TR! ¡A Gastoncito! ¡Y se requiere, menea, menea, menea y comadre! ¡Y se levanta, levanta, levanta un juro de compadre! Y se requiebre Hola chicos santos A toda la selección de futsal En Lituania Mirando a los chorigales Preparando la jugada Así Hasta acá llegamos Se nos termina Estamos acá metiendo presión Tremendo Pará Pará Que quita Es el que vino a gritar Pará Pará Pelota por favor Bueno se saca todo Qué grande la pastera Independiente No 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 Bueno gracias Leito Muchas gracias a todos No no pará Chau 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 Me la llevo a la pantera No pará No pará No no pará Pará No bueno bueno Se va a caer a la mierda Y es una vez por viernes que cae Esa escalera dificilísima Mirá se asustó Se asustó Está llorando Se puso triste La primera vez que Atlanta corre al doque Es la primera vez Está llorando No puede ser Está llorando la pantera Mirá Y se re quiebre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y se re quiebre Y se re quiebre Y se levanta 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 Un abrazo Un buen fin de semana Urbana Play 104.3 Primavera 2021 Somos radio En todos los formatos